De todo ya pasé, claro que le batallé No saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Así que sin nada más que decir, les presento Wasureta 100%, disfrútenlo De todo ya pasé, claro que le batallé No saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63, lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo junto a mi libreta Atrevo la lista negra, pa' que se pase de verga Una morrita bien buena, otra vez mi camioneta No radio suena ni suena, pero yo sin perdonar Que bien calado y su pagadito, arriba la bandera vieja Que fácil este juego, Dios mío me lo pasé Ok, literal dejé de jugar con el juego porque me estaba fallando Juego como media hora con el mouse y me lo paso Ah no A ver Calculadora Cuatro mil diecinueve Cuatro mil diecinueve Cuatro mil diecinueve Setecientos noventa y siete Ocho mil quinientos ochenta y seis Y doscientos setenta y siete Esto da trece mil seiscientos setenta y nueve intentos Estuvo bien Bueno, gracias por ver chavales Este va dedicado a mi ídolo calvo 717GD Sean como el chavales ¿Qué tal? Quiero saber Si Si ¿ Si ¿ Si